Música Si tu sientes cerca un barullo y no sabes que es Es un hombre llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Gran familia del canal San Pedro TV Talento y amor por lo nuestro Bienvenidos a nuestro programa hoy Fortaleciendo el hogar y la familia del mundo de hoy Con el Padre Oscar Que bueno estar con ustedes en esta gran cita En este gran encuentro Iniciemos nuestro programa en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Y los invito queridos televidentes Y quienes nos siguen a través de las redes sociales Aquí oremos con esta oración de los padres Por sus hijos Señor Padre Santo Tú nos has llamado a formar juntos Esta familia Danos la gracia de animarla con tu amor Para que conforte a los que viven en ella Y acoja a los que a ella se acercan El amor es nuestra fuerza Por eso manténnos unidos Para que nuestros hijos vivan también unidos Y sean semejantes a nosotros No permitas que se desvíen del camino recto Que les hemos indicado Estamos preocupados por ellos Por la educación que debemos darles Queremos vivir muy cerca de ellos Escucharlos Formarlos con todo cariño Ofrecerles seguridad y fortaleza Darles testimonio ejemplar Con nuestra vida diaria Te los confiamos Señor Una vez más Sin olvidar nuestra misión de padres responsables Protégenos Y concédenos que nuestro amor Y la educación que les demos Sean ejemplo para todos los hogares Entrega y don a imagen de Cristo Y de la iglesia Para guiarlos hacia ti Pidiéndote que los bendigas Y asistas Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y quisiera compartirles también Esta carta De un hijo A todos los padres del mundo De un autor anónimo No me des todo lo que te pido A veces solo pido Para ver Hasta cuando Puedo tener No me grites Te respeto menos Cuando lo haces Y me enseñas a mí también Y no quiero hacerlo No me des siempre órdenes Si en vez de órdenes A veces me pidieras las cosas Yo las haría más rápido Con más gusto Cumple las promesas Buenas o malas Si me prometes Si me prometes un premio Dámelo Pero también Si es Un castigo No me compares Con nadie Especialmente Con mis hermanos Si tú me haces aparecer Mejor Que los demás Alguien Va A sufrir Y si me haces aparecer Peor Seré yo Quien sufra No cambies de opinión Tan a menudo Sobre lo que debes hacer Decide Y mantén Esa decisión Déjame Valerme Por mí mismo Si tú haces Todo por mí Yo nunca podré Aprender No digas mentiras Delante de mí Ni me pidas Que las diga Por ti Aunque sea Para sacarte De un aprieto Me haces Sentir mal Y perder La fe En lo que tú Me dices Cuando Haga algo Malo No me exijas Que te diga Por qué Lo hice A veces Ni yo mismo Lo sé Cuando estés Equivocado En algo Admítelo Y crecerá La opinión Que tengo De ti Y me enseñarás A admitir Mis equivocaciones También Trátame Con la misma Amabilidad Y cortesía Con que tratas A tus amigos Que seamos Familia No quiere decir Que no podamos Ser amigos También No me exijas Que haga Lo que tú No haces Aprenderé Y siempre seré Lo que tú Hagas Aunque no lo digas Pero nunca Haré Lo que tú digas Y no Hagas Enséñame Amar Y a conocer A Dios No importa Si en el colegio Me quieren enseñar Porque de nada Vale Si yo veo Que tú Ni conoces Ni amas A Dios Cuando te cuente Un problema No me digas No tengo tiempo Para boberías O eso No tiene importancia Trata De comprender Y ayudarme Y quiéreme Y dímelo A mí me gusta Oírtelo decir Aunque Tú No creas Necesario Decírmelo Carta De un hijo A todos los padres Del mundo De un autor Anónimo Bueno Después de esta Introducción De la oración Que hemos realizado Vamos a Ocupar Un tiempito En enseñarles Cómo hacer De una manera Práctica De una manera Sencilla De una manera Pedagógica Cómo hacer Nuestro famoso PVF Cómo realizar El proyecto De vida Familiar Si hemos venido Hablando De todo Este tema En este programa Y también El próximo Jueves Si Dios quiere Vamos Les voy a enseñar De una manera Práctica Sencilla Que entiendan Cómo realizar Este proyecto De vida Y Ante todo Pensemos Lo vamos a realizar Estar sea En una cartulina Donde vamos a colocar Nuestros propósitos Nuestros objetivos Nuestra misión Lo que queremos Alcanzar bien Durante este año O lo podemos también Escribir Después de Estar En grupo Con toda la familia Dando las ideas Aportando Podemos pedir A uno de los Jóvenes O alguno De la casa Que sabe Manejar Computador Y escribirnos En esa Páginas En tres páginas Lo que es Ese proyecto De vida Familiar Este 2024 Usemos Imágenes Como les decía En su momento Usemos Colores Figuras Cuadros El texto Así directo Como ustedes quieran Pero es necesario Plasmarlo Sea En un cuadro En una cartulina O algo Que se pueda Visualizar Durante todo el año O También Hacerlo En computador Imprimirlo Dárselo A cada uno De los miembros De la familia Y también Colocarlo En un Lugar Visible Podemos Colocarlo Después Si es la cartulina O si son las hojitas En computador Colocarles Un plástico Para que No se Empolve Para que no se Deteriore Pero donde Todos recordemos Cuáles van a ser Esos propósitos Para este año Quisiera Primero 11 propuestas De propósitos Familiares Para que este 2024 Sea Un buen año Después Les compartiré Tu proyecto De vida En cinco pasos Sencillos Y también Si el tiempo Nos alcanza Unos ejemplos De proyectos También sencillos Para nuestra Vida De familia De eso Se trata Entonces Este programa Y el próximo Vamos al grano 11 propuestas O también 11 propuestas De propósitos Familiares Para que el 2024 Sea Un buen año En este primer Ejemplo Es como Escribir así En una columna El primer propósito El segundo El tercero El cuarto Y de ahí Para adelante Creo que es un ejemplo De una manera Muy sencilla Creo que es de los Ejemplos más sencillos Que les voy A presentar Que sería entonces Escribir Escribir aquí Con un título 11 propósitos Familiares Para este 20 24 Y comenzar A escribirlos Uno a uno Y al final De esos 11 Colocar Los nombres De todos Creo que Es un ejemplo Muy sencillo Y como serían Esas propuestas Primero Practicar La gratitud Me gustaría Me gustaría Que si ustedes Tienen a la mano Una hojita Si tienen a la mano Un cuaderno Una libreta Con un lapicero Con un lápiz Escriban Bien 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 Como estoy elaborando Este ejemplo De proyecto Cuando Vamos a escribir 5 logros Que queremos Alcanzar 11 metas Que queremos Alcanzar Y la primera Y la primera Sería Practicar La gratitud Si Que podamos Escribir Practicar La gratitud Si vemos Que en nuestra Casa Y entre los Miembros De esta Familia De esa Familia Está faltando Ese Practicar La gratitud Sea El primer Propósito Y así De esa manera Practicar La gratitud Punto Si algo Nos recuerda Cada fin de año Es reflexionar Sobre todas Las cosas Que sucedieron En 365 Días Que han pasado Solemos Agradecer Y recordar Los buenos Momentos Pero que tal Si lo hacemos Algo constante El estar Dándole Gracias A Dios Y a los Otros Por aquello Que recibimos De Dios Y de nuestra Familia Como propósito Pueden Comenzar A practicar De manera Activa Esa Gratitud Poder Decir Gracias Saber Reconocer Los pequeños Detalles De la vida Para dar Gracias Una segunda Meta Un segundo Propósito Una segunda Propuesta Aprender Pueden colocar Segundo Aprender Juntos Sobre un tema Que les interese Y ya que estamos Hablando De tiempo En familia Que tal Si nos proponemos Aprender Algo juntos Esa idea Esa idea Es que en particular Podemos Escribir Como Que temas Queremos Que temas Queremos Conocer Que temas Podemos Profundizar Esta idea Esta idea Es una Que en particular Nos debería Encantar Porque aunque No nos parezca Padres E hijos Pueden aprender Mucho De la experiencia De los unos Con los otros Podemos Podemos Elegir Un tema Del que todos Conozcamos Un poco Y profundicemos Más Sobre ese Tema Se puede Hacer Una lluvia De temas Cuáles son Los temas Más desconocidos Cuáles temas Nos pueden Interesar En familia De que Temas Desconocemos Absolutamente Todo Es ahí En esa Propuesta Segunda Aprender Juntos Sobre Un tema Que interese Tercero Leer Más Leer Más Es colocarnos Esa meta Ese propósito De que También Es genial Y nos va Muy bien Como familia Dedicar Tiempo En este Año 2024 A la Lectura Hoy No es Tener la Posibilidad De comprar Muchos Libros Se usaba En otro Tiempo Más Los libros Pero No queda De más Conseguir Un libro Que alguien De la Familia Pueda leer O que Podamos Leer Juntos Si Puede Ustedes Pueden estar Pensando Pero Pero Padre Oscar Todos Sus temas O todos Sus propósitos Los tenemos Que hacer Todos Como familia Quiero hacer Aquí una Aclaración Que estos Propósitos O de estos Logros Que queremos Alcanzar En este Ejemplo De un Proyecto De vida Es Los que Ustedes Vean Más Necesarios Aquí Podemos Estar Presentando Once Propósitos Pero Si ustedes Quieren Colocar Solamente Cinco Que Ven Más Necesarios De los Que yo Estoy Mencionando Pues Coloquen Esos Cinco Pero Que sean Para Realizar Cuarto Propósito Mantener Activos En Familia Lo Repito Mantener Activos En Familia No Debemos Olvidar Que Si Bien Ver Una Película O Leer Un Libro Juntos Son Forma De Pasar Un Tiempo En Familia También Debemos Recordarnos La Importancia De Tener Un Ritmo De Vida Activa En Beneficios De Nuestra Salud Hay Muchas Formas En Las Que Podemos Mantenernos Activos En La Familia Desde Bailar Juntos En Casa Salir Caminar Practicar Practicar Algún Deporte Hacer Algún Ejercicio Juntos El Ayudar Hacer Los Oficios Domésticos Barrer Trapear Hacer Un Aseo General Cada 15 Días De Limpieza Sacar El Polvo De Las Cosas Que Hay En Nuestras Casas Es Un Propósito De Que La Familia Se Mantenga Activa Y Vamos A Cuidar De Nuestra Salud Vamos A Cuidar De Nuestro Bienestar Sería Interesante En Este Propósito Mantener A Nuestros Abuelos Y A Nuestras Personas Mayores De Casa En Actividad Que Vamos Haciendo Una Actividad Para No Oxidarnos Que Vamos Haciendo Alguna Actividad Para Que Estar Que La Sangre Nos Circule Y Estar Activos Vamos A Un Quinto Propósito Crear Y Mantener Una Tradición Crear Y Mantener Una Tradición En Que Consiste Este Propósito Cuando Formamos Una Familia Papá Y Mamá Traen Ciertas Costumbres Y Tradiciones Que Solían Hacer Con Sus Padres Que Solían Hacer Con Nuestros Abuelos Y Aunque Es lindo Ver Como Los Hijos Disfrutan Hacer Aquellas Cosas Que Solían Hacer De Pequeños También También Es Lindo Y Creando Nuestros Propios Rituales Nuestros Propios Nuestras Propias Costumbres Y Prácticas Yo Recuerdo Cuando Estaba Niño Como Con Mi Mamá Y Mis Hermanos Íbamos Íbamos Los Domingos En La Tarde A Visitar A Nuestros Abuelos Maternos Y Era una Tarde Que Compartíamos Con Ellos Una Tarde Que La Abuela Nos Hacía Un Buen Chocolate Compartíamos Empanada Compartíamos Buñuelos Y Ellos Nuestros Abuelos Nos Contaron Una Cantidad De Historias De Cómo Eran Los Papás De Ellos Que Donde Vivieron Primero Cuantos Hijos Eran Una Cantidad De Asuntos De La Historia En Las Costumbres De Nuestros Antepasados Que Los Más Chicos Aprendíamos Hoy Yo Lo Recuerdo Como Si Fuera Ayer Y Trato También De Compartirlo Con Mis Sobrinos O Con Mis Hermanos Menores Que No Tuvieron La Oportunidad De Ir Allí Una Tarde Domingo A Compartir Con Nuestros Abuelos Maternos Así Que Un Propósito De Este Año Nuevo Que Puede Ser Emocionante Para Todos Es Iniciar Una Tradición Nueva Que Repetiremos Ocasionalmente Puede Ser Cada Mes Cada Año O El Tiempo Que Elijamos Que Se Convierta En Algo Propio Y Parte De Nuestra Identidad Familiar En Estos Días Hablando Con Una Persona Ya Mayor Compañero Mío Del Tiempo De La Escuela Ese Señor Me Compartía Y Me Decía Padre Óscar Usted Se Ha Dado Cuenta Que Los Jóvenes De Hoy O Los Niños Poco Nos Preguntan A Los Mayores Como Era El Nombre De Nuestros Padres O No Exagerar Mucho O El Nombre De Los Abuelos De Los Bisabuelos De Los Tatar Nietos Los Abuelos Todo Es Árbol Genealógico De La Familia Ellos No Nos Van A Ellos No Se Interesan Por Preguntar No Les Interesa Por Saber Y Es Muy Triste Porque En Un Momento Se Pierde Ante Todo Esa Memoria Histórica Y Van Pasando Los Tiempos Las Generaciones Y Se Va Olvidar Como También Se Puede Expresar Al No Preguntar E Interesarnos Por Estos Nombres De Nuestros Abuelos De Nuestros Bisabuelos Inclusive De Los Tíos O De Tíos Se Puede Llegar A Un Aspecto Muy Triste Que Es La Ingratitud Que Si No Preguntamos Y No Sabemos Lo Que Ellos En El Pasado Aportaron Para Lo Que Hoy Vivimos Y Hoy Tenemos Se Pierde Ese Sentimiento Y Más Que Ese Sentimiento Esa Costumbre De Ser Personas Agradecidas Con Los Del Pasado Otro Sexto Propósito Tener Días Especiales Cada Mes Esto Es Un Poco Similar A Las Tradiciones Pero Una Versión Más Relajada Una Versión Más De Encuentro Tener Días Especiales Cada Mes Es Es decir Elegir Un Día De La Semana O Del Mes Para Hacer Una Actividad Y Estar Juntos Como Familia Si Miren Que Interesante Ese Sexto Propósito Esa Sexta Propuesta O Ese Logro Que Queremos Alcanzar Tener Días Especiales Cada Mes Que Dijéramos A ver Todos los 15 De Cada Mes Ese Núcleo De Familia Esa Familia Ese Hogar Va a ser Una Actividad Que 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 Le Ayuda A Estar Tranquilos Que Le Ayuda Le Ayudan A Buscar La Unidad A Reírse A A Gozar Un Poco De Un Momento Especial Sagrado Con Con Nuestra Familia O En Un Momento Pensar También En Un Cumpleaños En Este Mes Hay Un Cumpleaños Que Es De Mamá Hacer Una Jornada Una Hora Dos Horas Compartir Algo Un Juego Ver Una Película Un Carioque Una Salidita Que Bueno Tener Una Fecha Especial Un Día Especial De Cada Mes Para Encontrarnos Séptima Propuesta Mejorar La Comunicación Mejorar La Comunicación Lo Explicamos De Esta Manera La Falta De Comunicación Suele Ser La Raíz De Muchos Problemas Y Malos Entendidos No Solo En La Familia Sino En Cualquier Ambiente Por Especial Especial Un Propósito Que Debemos Planear Es Cómo Mejorar El Diálogo La Comunicación La El Entenderse En Familia Especial Decimos Y Nos Referimos Aprender A Escuchar Aprender A Que Nos Escuchen Sin Juzgar Sin Condenar Aprender A Hablar Con Sinceridad Con Tranquilidad Tener 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 Buena Comunicación Hará Que La Dinámica Familiar Sea Mucho Más Bonita Si Que Bueno Que Ese Fuera Ese Propósito También Séptimo En Todos Los Hogares Y Todas Las Familias Mejorar La Comunicación Y Mejorar El Entenderse El Conversar El Expresar Lo Que Sentimos Y Lo Que Vivimos Octavo Propósito Cuidar Más Del Medio Ambiente Cuidar Más Del Medio Ambiente Esa Relación Con La Naturaleza Esa Comunión Con La Naturaleza Este Propósito Es A la Vez Una Enseñanza Para Los Hijos Un Recordatorio Para Todos Constantemente Se Nos Dice Que Debemos Cuidar Del Medio Ambiente Cuidar De La Naturaleza Pero De Verdad Preguntémonos Si Lo Estamos Haciendo Pensar En Este Propósito Del Cuidar Más Del Ambiente Y De La Naturaleza Reciclar En Casa Plantar Un Árbol No Tirar Basura Cuidar De La Cantidad De Agua Que Usamos En La Casa Alargar La Vida De Nuestra Ropa Disminuir El Uso De Plástico Son Algunas De Acciones Que Podemos Hacer Para Comenzar Para Cuidar El Medio Ambiente Y Para Que Sea Uno Un Hogar Ecológico Un Hogar Que Ayuda A Cuidar La Casa Común Que Es El Universo Y Que Es La Naturaleza Noveno Propósito Hacer Equipo En Casa Hacer Equipo En Casa Me Me Escuchado Muchas Veces Que Bueno Que Nuestra Familia Sea Un Equipo Donde Todos Nos Ayudamos Todos Trabajamos Juntos Todos Nos Aportamos Y Esa Palabra Clave Ahí En Ese Propósito Es Cooperar Y Colaborar Entre Todos En Las Tareas De Nuestro Hogar Trabajando Como Equipo Las Tareas De La Casa Se Nos Harán Menos Pesadas Terminaremos Los Pendientes Más Rápidos Y Además De Tener Un Hogar Lindio Un Hogar Lindo Disculpe Un Lugar Lindo Acogedor Podemos Pasar Juntos Como Familia Y El Décimo Fomentar El Cariño Y Los Abrazos Fomentar El Cariño Y Los Abrazos Es Necesario Aprender A Fomentar El Cariño Los Abrazos Con Las Presas De Cada Día Es Fácil Olvidar De Tenernos Un Momento Para Decirle A Las Otras Personas Que Las Queremos Que Las Amamos Acostumbrémonos A Tomar Unos Minutos Para Decir Te Quiero Te Amo Mi Amor Me Hace Falta Mi Bebé Etcétera Etcétera Despedirnos Saludarnos Con Cariño Esto Hace Que La Vida Tenga Un Bienestar Esto Hace El Que Podamos Vivir Mejor Y Hace Que Podamos Cada Uno De Los De La Casa Tener Un Ánimo Así Por Por Los Aires De Expresar Nuestra Alegría Y Expresar Siempre Nuestra Felicidad Son Entonces Diez Once Propósitos Que Les he Querido Participar Como Un Ejemplo Para Hacer Un Proyecto De Vida El Próximo Martes El Próximo Jueves Si Dios Nos Permite La Vida Les Doy El Ejemplo De Cómo Hacer También Otro Proyecto De Vida De Una Manera Muy Sencilla Y Asequible A Todos Ustedes Si tu sientes cerca un barullo y no sabes que es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Si más abre el corazón Y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trajando las manos llenas de bendiciones Amén